Muy buenos días, queridos estudiantes, del sexto grado vamos a proceder a hacer el solucionario de la tarea de potenciación y erradicación. Bien, a continuación entonces empezamos a explicar los siguientes ejercicios. Muy bien, a ver, tenemos aquí lo siguiente. 2 elevado al exponente 3, sabemos que es 8, por 3 elevado al exponente 2 es 9, ¿ok? Ahora, aquí tenemos lo siguiente. 2 elevado al exponente 2 es 4, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la multiplicación que sería 72 menos 4, estamos hablando que la resta es 68. Esa es la respuesta a esta pregunta, vamos con la siguiente, ¿ok? Aquí, en el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es primero la erradicación. Recordemos que aquí hay un fantasmita 1, entonces aquí te va a salir así, la raíz cuadrada de 5 y acá se suman los exponentes que vendría a ser 4, ¿ok? Menos, recuerda que esto se multiplica, 2 por 0 es 0, entonces va a ser 6 elevado al exponente 0, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos, esto se puede simplificar, acá se simplifica, 2 con 4, entonces te va a quedar simplemente 5 al cuadrado, menos 6 al exponente 0 es 1. 5 al cuadrado, entonces tendríamos que es igual a 25 y menos 1, estamos hablando que la respuesta es 24. Esas son las respuestas a estos ejercicios. Bien, continuamos con los ejercicios, el ejercicio 3, bien, vamos a ver. Ahora, aquí hay que convertir 7, 343, recuerda que es 7 elevado al exponente 3, nos da ese valor. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente, atentos por favor, ¿ya? Ahora, cuando se divide, cuando se divide, se coloca la misma base y se restan los exponentes, en este caso, 7 menos 4 va a ser 3 elevado al exponente 3, por. Ahora, aquí vamos a dividir, hay un fantasmita 1 y recuerda que en este caso vamos a dividir ya a 7 convertido, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 7 y restamos 3 menos 1, 2, nos quedaría de esa manera. Entonces, aquí, desarrollando, resolviendo, tendríamos lo siguiente, a ver, por favor, mucha atención. Tendríamos 3 al exponente 3 es 27, 3 por 3 es 9 y 3 por 9 es 27, ¿ok? Y 7 al exponente 2 es 49, entonces aquí nos va a quedar la multiplicación de 27 por 49, que es igual a 1323. Esa vendría a ser la respuesta a ese ejercicio, ¿correcto? Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, en este caso, si nosotros observamos, tendríamos que en esta división, en esta división se coloca el mismo número, la misma base y se restan los exponentes, porque recordemos que en división los exponentes se restan. Entonces, aquí tendríamos 8 menos 2, 6, más, aquí, acá hay un fantasmita 1 y en multiplicación se coloca la misma base, pero en este caso se suma, ok, ahí tendríamos, ya, desarrollando, aquí, 4 elevado al exponente 6 es igual a 4096, ok, este es igual a 4096, correcto, más 6 elevado al exponente 3 es 216, ok, Bien, continuo, disculpe la pequeña interrupción, el micrófono se había apagado, continuamos, ya, en este caso, la respuesta entonces va a ser la suma, ¿no? La suma vendría a ser a 4.312. Esa es la respuesta a estas dos preguntas. Bien, a ver, continuamos, en este caso, vamos a llevar 4 como 2 elevado al cuadrado y 16 vamos a llevar como 2 elevado al exponente 4, ok, perfecto, a ver, continuamos. En este caso, más, recordemos que todo esto sigue siendo raíz, ¿no? Más, aquí, a ver, atentos queridos estudiantes, en este caso, colocamos, este, la misma base y los exponentes se restan, 6 menos 2 es 4, perfecto, ya. Ahora, hay que recordar que aquí está el fantasmita 2 y también el fantasmita 2, ya. Seguimos desarrollando. Entonces, aquí va a quedar raíz cuadrada más raíz, no, en este caso, vamos a simplificar. Bien, muy bien, aquí entonces tendríamos 2 y se suman los exponentes, sería 6. Aquí, lo que decía, vamos a simplificar esto de aquí, 2 entre 2 a 1, 4 entre 2 a 2, entonces va a quedar 5 al cuadrado. De la misma manera, aquí también simplificamos, 2 entre 2 a 1 y 6 entre 2 a 3, entonces va a quedar 2 elevado al exponente 3 más 5 al cuadrado. 2 al exponente 3, recuerda que es 8, 5 al cuadrado, recuerda que es 25. Y la suma es 33, esa viene a ser la respuesta correcta, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, este, primero, raíz cuarta de 1 vendría a ser 1, ¿ok? Raíz cuarta de 1 vendría a ser 1, perfecto. Más, raíz cuarta de 100 vendría a ser 10, excelente. Por, aquí podríamos elevar o sacar que 16 es igual a 4 elevado al cuadrado, ¿ok? Y eso está siendo multiplicado por este 2 y, a su vez, todo raíz, correcto. Entonces, vamos desarrollando. Entonces, aquí va a quedar la suma, que vendría a ser 11, por... Aquí multiplicamos, ya multiplicamos. ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 2 por 6, 12. Entonces, te va a quedar así, raíz cuadrada de 12, y acá abajo te queda 4, ¿ok? Listo. Ya. A ver, de tal manera que, un ratito, aquí un detalle. Esta es cuarta, raíz cuarta, y aquí también va a ser raíz cuarta, ¿ok? No es raíz cuadrada, es raíz cuarta. Perfecto. Ahora sí. Bien, ahora podríamos simplificar, amigos. 4 entre 4, a 1, 12 entre 4, a 3. ¿Está bien? Muy bien. Ya. Entonces, aquí tendríamos así. Tendríamos 11, que multiplica a 4 elevado al exponente 3. ¿Estamos bien, amigos? Correcto. A ver este, permítame un favor. 4 al cuadrado. Ajá, ya. A ver, aquí hay un detallito que voy a corregir, queridos niños. Ya, no sé por qué me ha salido ahí este 12, ¿ya? Lo he mirado bien. No he mirado bien. Aquí es 2 por 2, simplemente 4, ¿eh? Entonces, aquí se va a ir 4 entre 4, 4. Te va a quedar solamente 4. Ahora sí. Entonces, la respuesta va a ser 11 por 4, que es 44. Ahora sí, esa es la respuesta a estas dos preguntas. Bien, continuamos con estas preguntas. A ver, recuerda que todos estos valores se multiplican. Y todos los valores multiplicados por 0 se hacen 0, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué nos va a quedar? Recuerda que toda esta expresión va a ser 1. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Recuerda que cualquier valor elevado al exponente 0 es 1. Ah, ya. Correcto. Entonces, ya reducimos todo eso. Aquí. Aquí está el detalle, queridos niños. Miren, ve. 4 por 4 es 16. Entonces, ahí nos va a quedar raíz cuadrada de 16 elevado al exponente 3. Recuerda que raíz cuadrada de 16 es 4. Ah, ya. Te va a quedar entonces así. Mira, ve. Correcto. ¿De dónde? Aquí te obtenemos 4 más 1, 5 elevado al exponente 3. Y 5 elevado al exponente 3 es 125. Es la respuesta. Ok. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Atentos, queridos estudiantes. Bien. En este caso, conviene llevarlo este 49 a 7 al cuadrado. Este 49. Y este 64 conviene llevarlo a 8 al cuadrado. Y esto está a su vez expresado a la raíz cuadrada. ¿Correcto? Ya. Más. Aquí se multiplican estos dos. Queda 3. Entonces, va a quedar 6 elevado al exponente 3. 6 elevado al exponente 3. Menos... A ver, aquí podríamos desarrollar, queridos estudiantes. Miren, escuchen por favor. 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25. Y 25 por 3 ya hemos encontrado que es igual a 75. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, todo esto, si observamos, está expresado de esa manera. Ahora, raíz cuadrada de 81 sabemos que es 9. ¿Correcto? Raíz cuadrada de 81 es 9. Seguimos desarrollando. ¿Estamos bien, amigos? Ya. Ahora, aquí ocurre algo interesante. ¿Ya? Interesante. Que la raíz se comparte. O sea, va a salir así. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Por raíz cuadrada de 8 al cuadrado. Bueno, así sale ahí. La raíz se comparte. Perfecto. Ahora, aquí podríamos ya ir analizando. ¿Ya? A ver, en este caso, ¿qué tendríamos? Vamos a ver ya. A ver, a ver. Un ratito, mis queridos estudiantes. En este caso, tendríamos 6 elevado al exponente 3. ¿Ya? Entonces, 6 elevado al exponente 3 es 6 por 6. 6, que sería 36. Y 36 por 6 no es otra cosa que 216. Correcto. Entonces, 6 al exponente 3 es 200. A ver, permiten, por favor. 216. ¿Ya? Entonces, les explicamos que 6 al exponente 3 es 216. ¿Correcto? Entonces, aquí tendríamos 216 menos 75. Y todo esto sigue expresado de esta manera. Por 9. Correcto. Seguimos desarrollando. Aquí se simplifica. Va a quedar 7. Correcto. Se simplifica. Va a quedar 8. Y esta parte de aquí. Podríamos restar 216 menos 75. No, perdón, un ratito. Mejor no, no, no. Vamos a seguir el horario. Ya no nos vayamos a equivocar. Correcto. A ver. 216 menos 75. Y esto está siendo multiplicado por 9. Correcto. Vamos. Primero desarrollamos esta multiplicación. 7 por 8 es 56. Más 216 menos 75. Ahora sí. Por 9. Ya. Sumamos aquí. 6 más 6, 12. Llevo 1. 5, 6, 7. 570 y 3. Perdón. 272. A ver. 6 más 6, 12. Llevo 1. 5, 6, 7. Está bien. Y esto vamos a restar con 75. Ok. Y esto queda multiplicado por 9. Ya. 272 menos 75 es 197. Correcto. Entonces aquí nos sale 197 multiplicado por 9. Finalmente esta multiplicación va a ser a 1773. Esa es la respuesta a estas dos preguntas. Bien. Continuamos explicando. Aquí tenemos más ejercicios. A ver. Lo primero que se va a resolver, queridos estudiantes, es las potencias y las raíces. En este caso, primero desarrollamos esta potencia. 2 elevado al exponente 5. ¿Ya? Entonces 2 elevado al exponente 5 es 32. ¿Correcto? Perfecto. Ahora, a ver. Continuamos. Tenemos por ahí una raíz. ¿Ya? La raíz de 25 es 5 por 3. Seguidamente, lo que se hace, queridos estudiantes, es las multiplicaciones o divisiones. Entonces aquí tenemos multiplicación, aquí tenemos división y tenemos multiplicación. A ver. En este caso, esta multiplicación, 3 por 6, 18, llevo 1. 1 por 3, 3 más 1, 4. Ahí tendríamos 48. Aquí tendríamos esta división, 76 entre 6, es igual a 12. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí tenemos multiplicación, 3 por 5, 15. Muy bien. Entonces, ahí vamos a copiar lo que nos ha quedado. En este caso, nos ha quedado 63 más 48, menos 32, más 12, más 15. Bien. Ahora trabajamos en orden. Primero, lo que hacemos es esta suma, ¿correcto? Entonces, tendríamos acá 8 más 3, 11, llevo 1, 6, 10, 11. Entonces, ahí nos va a salir 111, menos, vuelvo a copiar, 32, más 12, más 15. Les recuerdo que es necesario conservar el orden de izquierda y derecha, ¿correcto? Ahora, aquí tendríamos que restar, entonces, 111, menos, 32. Perfecto. Vamos a restar, entonces, 111, menos, 32, obteniendo el resultado 79, ¿correcto? Entonces, ahí nos va a salir este 79, ¿correcto? Entonces, aquí tendríamos, un ratito, queridos estudiantes, se ha cambiado el lapicito, ahí está. Tendríamos 79, más 12, más 15. Entonces, el orden es muy importante, ya. Si no conservamos el orden, nos puede salir otro resultado. Ahora sumamos 72, más 79, más 12, 9, 10, 11. Llevo 1, 7, 8, 9, 91. Tendríamos ahí 91, más 15. Entonces, finalmente, queridos estudiantes, hacemos esta suma. A ver, 5 más 1, 6, 9 más 1, 10. La respuesta, entonces, es 106. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué tendríamos por aquí? Lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación. Sí lo puedo hacer. 3 por 17 es 51, ¿correcto? 3 al cuadrado es 27, perfecto. Esta división lo podríamos hacer. 64 entre 16 es a 4. Más esta raíz, lo podemos hacer. Raíz cuadrada 81 es 9, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer primero es esta suma. 7 más 1, 8, 5 más 2, 7. 78 menos 4, más 9. Vamos aquí. 78 más 4, 78, 69, 80, 82. Más 9. Y 82 más 9, estamos hablando que es igual a... 91. A ver, un ratito, vamos a verificar. Ya, un ratito, vamos a verificar. Vamos a verificar aquí algo, no me está apareciendo. A ver, 17 por 3, 3 por 7, 21, 2, 1, 3, está bien. 3 al cuadrado, 27, menos, ya, menos, 4 más 81. Acá, sumamos, ¿no? 7, ay, 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 ves, 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 acá tenía la confusión. Ahí es una resta, ¿no? Una resta, correcto. Entonces, la resta ahí sería 74. Perfecto. Ahora sí, ahora sí, ¿ya? Entonces, ya. Sí, está bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es la suma, ¿no? 9 más 4, 13, llevo 1, 83. Entonces, la respuesta ahí es 83. Esas son las respuestas a estos ejercicios. Ya, a ver. Vamos por aquí. Sí, cualquier valor elevado al exponente 0 es 1. Correcto. A ver. Aquí, a raíz cuadrada de 256 es 16, ¿ya? 16. ¿Por qué, profesor? Porque 16 por 16 es 256, correcto. Ahora, aquí también podemos desarrollar 3 al cuadrado es 9. Muy bien. Entonces, nos va a quedar 35 por 1 más 3 por... Aquí nos va a quedar 10 más... Ese 10 está raro, ¿no? Aquí te vamos a corregir. 10 más 9 más 2 menos 16, correcto. Ya. Desarrollando. Esto sería 36. 35 por 1, 35. Más 3 por aquí. 9 más 2, 11. 11 más 10, 21. 21 menos 16 te va a quedar ahí, ¿ve? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Perfecto. Ahora, lo que nos queda aquí es 35 más 3 por lo que nos salga acá, ¿ya? Lo que nos va a salir es 21 menos 16 es 5. Claro, 5. Entonces, lo primero que voy a resolver ahí es esta multiplicación. 3 por 5 es 15. Y finalmente, la respuesta me va a quedar 35 más 15, que sería 60. Perfecto. Vamos aquí, queridos estudiantes. En este caso, son dos resultados que tenemos que hallar. Primero, vamos a hallar P. A ver, atentos, amigos. Entonces, este 5 elevado al exponente 3 es 125, ¿está bien? 5 elevado al exponente 3 es 125. Entonces, aquí te va a salir 125, ¿correcto? Ahora, aquí, 27 por 4 es 108. Ah, ya, correcto. Y raíz cuadrada de 16 es 4. Esta división, 256 entre 16 es 16. Excelente. Entonces, ahí nos va a quedar en la P. Nos va a quedar, a ver, 72 más 125 menos, aquí puedo ir sumando, 108. 108 más 4, 112, ¿correcto? 112. Ya, está entre corchetes. Pero ya dejamos los corchetes, las barras, porque ya no hay para asociar. 112 es la respuesta. Más, ahí hemos obtenido 16. ¿Estamos bien? Ya. Ya, entonces, desarrollando todo esto, amigos, tendríamos la respuesta ahí, este, 101. 101, ¿ya? 101. Ahora voy a desarrollar el valor de Q. A ver. Q, primeramente esto lo dividimos. 36 entre 2, estamos hablando de 18, ¿correcto? Más, este, 15. Y recordamos que todo valor elevado al exponente 0 es 1. Muy bien. Igualito en Q. Desarrollamos todo ese ejercicio, todos esos números. Saldría 34. ¿Qué nos pide hallar? Aquí arriba tenemos, ¿ya? Nos pide hallar P menos Q. O sea, reemplazamos el valor de P, que sería 101, menos el valor de Q, que sería 34. Y esta resta sería 67. Esa vendría a ser la respuesta a estas preguntas. Bien. Pasamos, entonces, a este ejercicio, ¿ya? A ver, aquí. 6 al cuadrado es 36. 5 al cuadrado es 25. ¿Estamos bien? Listo. Acá, esta división es 9. Ajá. Listo. Y esta multiplicación es 30. Entonces, el valor de A tendríamos acá. 30 más 17 por 36 menos 25 es 11. A ver, 5, 6. Está bien. Más, aquí tendríamos 9. Entonces, lo que tendríamos que resolver es esta multiplicación. A vendría a ser igual a 30 más 17 por 11. A ver, vamos a ver. En este caso, hay que multiplicar 17 por 11. Y la respuesta es 187. La respuesta es 187. Ok. 187. Más 9. Muy bien. Desarrollando toda esta expresión, la respuesta nos va a salir aquí 226. Perfecto. Ahora vamos a encontrar el valor de B. Perfecto. El valor de B. En este caso, la raíz cúbica de 64 es 4. Perfecto. Esta división, ya. 125 entre 5 es este 25. 25. Perfecto. Ahora, 4 al cuadrado es 16. Excelente. A ver, un momentito. Más todo valor elevado al exponente 0. Ya sabemos que es 1. Correcto. Perfecto. Ya. Ahora, hay que desarrollar todo lo que está aquí adentro. ¿No? Que es una suma. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver esa suma, ¿ya? 5 más 1, 6. 6 más 6, 12. Llevo a 1, 2, 3, 4, 42. 42. Entonces, B nos saldría 46. Ahora, ¿qué nos está pidiendo AYAR? Nos pide AYAR la suma de A más B. ¿Ya? Entonces, nos pide AYAR la suma de A más B. Reemplazamos. El valor de A es 226. El valor de B es 46. Hacemos esa sumatoria. Tendríamos que la respuesta es 272. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bien. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, queridos estudiantes. Muy bien. Lo primero, que cualquier valor elevado al exponente 0 es 1. Ajá. Ahora, a ver, aquí tendríamos, ya, tendríamos 87 por, a ver, un ratito, un ratito, queridos estudiantes. Ya, tendríamos 87 por 1 más 4 por 7 más, aquí. 3 al cuadrado es 9, y 9 por 2, 18. Todo eso nos sale 18. La raíz cuadrada de 121 es 11. Muy bien. Más. Seguimos desarrollando, ¿ya? 2 elevado al exponente 8. 2 elevado al exponente 8 es 64. Y 64 entre 4 es 18. A ver, vamos a ver, vamos a salir de todas ya. A ver, estamos hablando de 64. A ver, vamos a ver. Un ratito, queridos niños. Vamos a ver, ya. Ahora, estamos hablando de 64 entre 4, correcto, 64 entre 4, tendríamos que la respuesta es 16, ¿ya? Entonces, aquí, estamos desarrollando 64 entre 4. O sea, ¿qué estamos desarrollando? Esta parte aquí. 2 elevado al exponente 8 es 64, y entre 4 es 16. 16, correcto, ya. Menos 2 nos está quedando ahí, ¿no? Por 3 al cuadrado es 9. Listo, seguimos desarrollando. Aquí multiplicamos 87 por 1, 87 más 4 por... A ver, aquí desarrollamos primero todo, ¿ya? Sumamos 18 más 7, 25. Entonces, aquí tendríamos 25, y ahora 25 menos 11, tendríamos 14. A ver, 4 más 1, 5. Está bien, 14. Más, o sea, toda esta expresión, me está saliendo 14. Más, acá resto, 16 menos 2, 14. A ver, va a quedar 14 por 9. Correcto. Ahora voy a desarrollar las multiplicaciones. A ver, aquí. 4 por 4, 16. Llevo 1 por 4. 4 más 1, 5, 56. Vamos por aquí. 4 por 9, 36. Llevo 3. 1 por 9, 9. 10, 11, 12. 12, 126. ¿Ok? Ahí tendríamos 126. Ahora lo que vamos a hacer es la suma. Vamos a ver acá. A ver, un ratito. Vamos a salir de una altura que acá estoy pensando. Ya. Aquí, queridos niños, vamos a hacer una pequeña corrección ya. Aquí, aquí. A ver, a ver, a ver. Observen. Este 4 lo puedo expresar como 2 elevado al exponente 2. Así. Menos 2 por 3 al cuadrado de 9. Ya. Aquí. Aquí está el detalle. Voy a corregir, ya. Voy a corregir. A ver, aquí, aquí. Vamos a ver. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Aquí, aquí quiero corregir, ya. Bien. Se coloca la misma base y se restan los exponentes. 8 menos 4 es 6. Ahora sí. Menos 2, que está multiplicado por 9. Ya. Entonces, 2 elevado al exponente 6 es 64 menos 2, 62 por 9. Ahí, ahí, ahí. Ahí estaba. Estaba en duda esa parte. Ya. Entonces, aquí tendríamos 87 más 56. Y aquí tendríamos ya esta multiplicación. Ya 2 por 9, 18. Llevo 1. 6 por 9, 54 más 1, 558. Ahora sí. Correcto. Estamos bien. Primero, hacemos esta suma. A ver, 6 más 6, 12, 13. Llevo 1. 8 más 5, 13, 14, ¿no? Entonces, estamos hablando de 143 más 558. Finalmente, la respuesta es esta suma. 8 más 3, 8, 9, 10, 11. Llevo 1. 5, 9 más 1, 10. Sigo llevando 1. 5, 6 más 1, 7. Esa es la respuesta. Entonces, esa es la respuesta a este ejercicio. Entonces, con esto ya hemos concluido los ejercicios de la tarea de potenciación y erradicación para el sexto grado de primaria. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.